¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo yo también hacerte un masaje? ¿Sí? No, a ti no ¿Podemos hacerte un masaje a los tres? Los tres sí Me da un poco de miedo A ver, a ver tus solecitas A ver, a ver, a ver ¿Te has hecho pis? ¡Mentira! ¿Y qué es eso ahí que está mojado? Se está mojada entera, Ser ¿Qué dices, mentigoso? ¿A que te vemos, Meco? ¿A dónde vas? ¡Eh! ¡Ay no! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Eh, mira, girate! Se está frotando con las plantas ¿Pero qué hacéis? ¡Yo tres se lo vengo, por favor! ¡Tengo miedo! ¡Pero qué mentirosos sois! ¡Para ir cerrados! ¿Qué haces? ¡Mira cómo es mis chicos! ¡Mirad a Sel! ¡Mirad a Sel! ¡Sel! ¡Por favor! ¿Pero esto qué es? ¡Pero qué hacéis! ¡Llamad a los bomberos! ¡Esto está que arde, chicos! ¡Uh! ¡Chicos, chicos! ¡Yo voy a poner la camiseta de nuevo! ¡Que creo que Sel está poniendo nerviosa, eh! ¡Yo también! ¡Yo creo que Sel está teniendo un malentendido, eh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero qué rápido! ¡Venga, anda, ponte la ropa! ¡Ay, caray! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Me lo ha pasado muy bien, Sel! ¡Sí! ¡Nos ha pasado muy bien, Sel! ¡Muchas gracias, amiga! ¡Yo no he hecho nada! ¿Pero qué habláis? ¿Queréis heladito? ¡Mirad! ¡Es que yo os lo he dicho! ¡Está muy salida! ¡Está muy salida! ¡Está muy salida! ¡Está muy salida! ¡Está enferma, está enferma! ¡Mirad! ¡Oye! ¡Que no digáis nada! ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Muchas gracias por todo Sel! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Que es este helado! ¡Que majo eres! ¡Oye! ¡No le has echado nada a este helado! ¡No! ¡Es que estoy sintiendo como un hinchazón de pronto! ¿Qué? ¿No sabe raro este helado, chicos? ¡Ehhh! ¡No! Estoy notando algo en la... No sé, algo como... ¡Está rico! ¡Mira! Una explosión de calor, ¿no? ¿Qué dices? Uy, pues la verdad es que sí me está... ¿En la entrepierna? ¿Le has echado algo en el helado, Sel? ¡No! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Pero que esta que me estoy sintiendo! ¡Ay, Dios! ¡Le he echado esencia de ella hoy! ¡Para que os lo hiciera vosotros! ¿Qué? ¡Yo también tengo mucho calor! Eso es normal, ¿no? O sea, a mí me gusta ver como... Bueno, no sé... ¿Qué? ¡Oye! ¡Melodía a una bruja! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Vamos, chicos! Un baile... Un... Esto es un poco preocupante... Creo que me... 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 Eh... ¡Ay! ¿Por qué tienes rabo? ¡Ah! ¿Qué? Esto es un poco raro... ¿Por qué tienes un pincel, tú? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hacéis? ¿Hola? ¿Qué os pasa en la cabeza? ¡Que me estoy sintiendo extraño! ¿Qué le pasa a este...? ¿Por qué me miras así, Pankri? Me das miedo... ¿Queréis... Eh... ¿Otro bailado? Eh... Un momentito... Yo vengo un momento con Pankri... ¿Queréis dinero? Vale, voy... Espérate... Ve con Juanqui... ¡Ve con él! No, no... No crearéis un ventilador o algo... ¡No! ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Chicos, necesito hielo! ¿Hielo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Que me estoy chocando con las paredes, Sel! ¿Qué me has hecho? ¿Chocando? ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? Eh... Bueno, es que... Mira, tócame, tócame... Estoy muy ardiente, ¿no lo ves? ¡Tócame, tócame! Mira, esto se arregla con... Con esto... ¡Que yo no bajo ahí! ¡Que te crees que soy tonto! ¡Que me vas a encerrar! ¡Mírate un heladito, un heladito! ¡Toma! Vamos a poner el heladito... ¿Qué es? ¡Ay, un helado! ¿Dónde está el helado? ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡Ahí te quedas hasta que me quieras! ¡No! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué ha ocurrido ahí abajo? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Hola, eh... ¿Qué llevas en la mano? ¿Eso es caca? No, es... Es mi salchicha... ¿Qué? Eh... A vosotros creo que no os secuestraré... Bueno, os acompaño hasta la puerta de casa... Espera... No, no, no... ¿Qué pasa? Ahora que estamos en esta situación, quiero decirte algo... Durante mucho tiempo me ha asustado... ¿Qué? Pues si me has asustado... Eres el amor del mío... Mira que abdominales tengo... ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!